Música Nos vamos con este cajón que es el de las paletas de maquillaje grandecitas o grandes La primera paleta que voy a sacar es esta porque realmente no la uso Es una paleta que está nueva, nunca la he usado, fue un regalo Miren esta está todavía con el papelito este, plástico Y esta como me la enviaron se alcanzó a partir esta un poquito y esta y esta Y yo las arreglé pero la verdad es que nunca la he usado ni la voy a usar Así que ya es hora de que se vaya, esta se va Bueno estas son paletas que tengo donde depoté sombras individuales y las coloco acá Este color la verdad es que yo nunca lo uso, nunca he usado estos colores La verdad es que nunca los he usado, esta también creo que se va Voy a limpiar acá Ya limpié ya, ahora voy a empezar con las paletas más grandes que son las que regularmente pongo al fondo Tengo esta paleta que también son sombras de potada y son en colores nude Uy hay una partida, ya la voy a limpiar Yo la voy colocando aquí afuera lo que tienen Pero la verdad es que poco la utilizo Miren que no me había dado cuenta que aquí hay unas partidas Esta está partida Esta hay que sacarla Y esta se partió Aquí está el pedacito Voy a limpiarla y ya regreso Ya está limpio, aquí quedaron Unas sombras y bueno No creo que las voy a Solamente saqué esta porque está partida Esta las voy a dejar así Pienso que si las voy a utilizar Entonces pues dejémoslas acá Ahora voy con otra paleta grande Y es esta Que es donde están los rosados y los morados Por ahora no voy a sacar nada Hasta que tenga una paleta donde colocar esos colores Y que no se vaya a perder las paletas individuales Pero si voy a hacer una limpieza de esto más adelante Ahorita no, ahorita no quiero sacar cosas que de pronto me voy a arrepentir Esta se queda La mayoría de estas sombras son MAD y NYX Aquí tengo negros Blancos, negros y grises Este queda ahí Acá tengo azules y verdes Estos si me los quedo porque son colores que si me gustan Bueno la que saqué fue la otra La de los colores estos Estos colores vivos Porque de verdad es que yo no los uso Aunque este color me gusta bastante Ahora me quedan estas paletas pequeñitas Y la cosa es que tengo unas paletas nuevas Que me regalaron y que compré y quiero colocar aquí más adelante Así que por eso voy a sacar pues lo más que pueda Aquí tengo estas de NYX Me la llevo regularmente cuando me voy de viaje Y pues son útiles así que la voy a dejar porque tiene verdes, azules, marrones, colores nude y tiene un moradito Azul, no sé si ya dije Pero bueno esta me la quedo porque es para el viaje Tiene 24 sombras Voy a quitarle este sticker ya 24 colores de sombras Y se llama Wicked Dreams Entonces esta se queda Otra paleta que se queda es esta La Naked 2 Que es mi favorita de todas las Naked Solo me quedé con una la otra vez que hice limpieza Me la sigo quedando Esta paleta de Mario Esta me la regalaron de Navidad hace ya un tiempito Pero son paletas Una paleta que me gusta mucho Y no le he quitado la caja no porque no la use Porque si la he usado algunas veces Muy poquita la verdad Pero quiero conservarla lo más que pueda Entonces se queda acá Esta es otra de Maybelline Que también la utilizo para viajar o para meterla en el bolso Que es esta Se ve un polvadita pero Tiene colores bonitos con este viajado Tiene morado, verde La verdad es que tiene casi los mismos colores de acá Voy a mirar Si tiene el mismo moradito este Miren es el mismo morado Al otro El verde Ay casi 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 también Uy pinta muy similar Yo creo que voy a tener que hacer una comparación De estas dos paletas después A ver si saco alguna o me sigo quedando con las dos A ver si son paletas de viaje Esta paletita De estas tengo dos Una la tengo en el bolsito de maquillaje ahorita Y esta se me hace que se parece mucho A esta paleta de Yoli de Bo Miren Ustedes que me dicen También debería hacer una comparación de estas dos paletas Pero hay colores parecidos Después hacemos esto Voy a dejarla acá para tenerlas pendientes Esto es una imitación de Fenty Beauty Me gusta porque los colores son bien bonitos Pero la verdad es que nunca lo he usado Y los colores son lindos No voy a poner Hay cosas que necesito empezar a usar Este Esta paleta pienso sacarla Porque acabo de sacar una de colores muy similares No sé No sé si sacarla Porque si se ponen a mirar Son como que los únicos De estos colores que tengo en todo esto Porque los acabo de sacarla Tengo esta de Ixtalora Y es verde También debería empezar a usarla No la he usado Tengo una también marroncita De la misma marca Esta sí la he usado algunas veces Son como que las pequeñas Voy a buscar una cajita Voy a coger esta cajita Que está aquí Así También la voy a poner acá Paradita, giro No está lista Yoli de Bo Bueno le digo que me quedo con esta de Fenty Me quedé con esta rosadita Que la voy a comprar con esta más adelante Tengo esta de Urban Decay También la uso para viajes Y eso Está bonita Está bien Bien bonita Y como por afuera es así No quiero dañarle la El empaque También la dejo en la cajita Y por último tengo esta de la marca Gauche Y esta también creo que en verde Ay Dios Tengo casi los mismos colores Sí Verde y morado Me toca mirar Más adelante Pero ahorita no voy a sacar Más nada Queda así Esto como para que queden paraditas Y luego Si tengo algo más que colocar Lo colocaré aquí Pero sí quedó más vacía Estas son cositas Que son para probar Más miren Aquí tengo paletas de maquillaje De aquí Un maquillaje árabe Es una marca de árabe Saudí Y quiero probarla Entonces por eso Pues las tengo ahí Y tengo pestañinas O sea máscaras Y tengo lápices Delineadores Aquí tengo una mascarita Que tenía desde antes Un polvo Para el cuerpo Esto está como más bien vacío Acabas que está vacío Y está vacío Es porque Limpié esto Y saqué las sombras individuales Las tenía aquí Pero voy a quitar esto verde Y Ahora voy a colocar Estos recipienticos Que ya los Ya los pasé para acá Me falta uno Que tengo ocupado Con algo Pero la idea Es colocarlo aquí Luego colocar estas cositas Pequeñitas En el otro recipiente De estos En esta parte Listo Aquí está el cosito Entonces lo que voy a hacer Es colocar las cosas Con las que me voy a quedar Me quedo con estos Estos glitters Que compré Para Miren que hermosura Para maquillaje de fiesta Lo voy a colocar acá Me gustan Los quiero Tengo estos dos O también glitters Scars De la marca Hard Candy Nunca los he utilizado Le voy a darle una oportunidad Así que los dejaré acá Este Tornasol Me lo quedo Estos dos son Polvitos Glitters También los quiero probar Los dejaré acá De la marca Forever 51 Que también es así Ya poco se usa glitters Pero yo los dejo Por si acaso Los necesito Para algún maquillaje De tipo Halloween O algo así La sombrita En polvo Si la voy a sacar Porque la verdad Es que no la utilizo Ni la voy a utilizar Y Estas escarchitas Que son unos pigmentos Que dicen que son de MAC Pero la verdad Es que no No creo que lo sean O no sé También los voy a sacar Estos tres Y voy a sacar Esto Que es de la marca Maquillaje Que tampoco los utilizo Y lo tengo hace rato Entonces ya Esto también se va Y listo Me quedo con esto Como les digo Esto es para Probarlo más adelante Y ya este cajón Me queda casi vacío Igual que este cajón Está casi vacío En esta parte de acá Así que estoy minimizando Y luego más adelante Tal vez reorganice esto Y coloque otras cosas Acá abajo Hay cosas para el rostro Pero con eso Si tengo que tomar Un poquito más de tiempo Entonces esto Se lo mostraré En el próximo video Cuando haga lo del rostro ¡Gracias!